La actriz estadounidense Madeline Brewer, quien interpreta a Janine en The Handmaid's Tale, habló de lo impactante que resulta una serie de televisión que, a pesar de ser ficción, refleja lo que está pasando en el mundo alrededor de diferentes sociedades. La serie con historias desgarradoras, reflejo de nuestra realidad, está basada en la novela de 1985 de Handmaid's Tale, el cuento de la criada de Margaret Atwood, escritora canadiense, que de acuerdo a Madeline hizo mucha investigación sobre historias de la gente para escribir su libro, y desde entonces y hasta ahora, se puede ver cómo la historia no ha cambiado y se van repitiendo los mismos errores. Madeline considera que la serie es una forma de llevar lo que sucede en la actualidad a las casas de las personas para convocar al cambio. Por otra parte, Madeline aseguró estar feliz de participar en el proyecto. Mencionó que, aunque es una historia feminista, es muy humana, entonces, de igual manera representa a hombres que son padres, novios, hijos, que viven muy asustados por lo que sucede, pues refleja las historias del verdadero mal que es capaz de hacer la humanidad. The Handmaid's Tale estrenará su segunda temporada en México este domingo 2 de septiembre a las 21 horas a través de Paramount Channel. Con información de Elizabeth Escobar, Notimex.